Si Me esta viendo con un machete, por favor hace algo Fabio Fabio, hace algo AHHHHH Tenemos una sandía Si Santi ya vamos a sobrevivir a la apocalipsis y vamos a repoblar la tierra Deja de andar con la sandía, la puta que te parió Le salía Wilson Acá hay pildras Y que se las quiere Ah, shit, no Tomá vos, Demo, que estás en esa cosa Que estoy poniéndome barricadas Tomá, agarrá las pildras Agarralas Pildras Usalas Nia Andy esta en superior No No No, no, no Puta No te levantes la puta que te parió No te levantes No Ayuda Ayuda Dale Levantaste Ah, ya Dale Ahí voy yo El zombie de Christian Bale No puedes matar a Batman Nadie puede matar a Batman Batman Dale que llegas Dale que llegas Dale que llegas Mata esos dos Corre, 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 corre Matalo, matalo, matalo Hasta la vista baby Hasta la vista baby Hasta la vista baby Tienes una cara de brindas Tienes una cara de brindas Me voy a tapar Oh No, si te mate yo Gil Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit No 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 jajaja, estoy cansado oh jajaja perdona jajaja esto es triste y es como que yo me estoy re muriendo también ah una magnum, gracias ah ya tengo un cachamato adelante oh dios mio voy a sobrevivir antes de que todo se parezca terminar soy gay y mate a mi compañero, yeah si, y mate a mi compañero, soy leyenda decime que este es el final por favor no jajaja atrás de eso hay unos son mismas mirá esta me parece que es la oh no 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 sigue todavía eh, sigue oh no tengo bala la concha de la lora, a ver si con la E ah por ahí activando esto oh dios jajaja jajaja eso fue tan imbécil jajaja jajaja es como que nos va a matar a los dos viste, cuando menos nos lo esperemos encima el personaje ese de Cristian Bale loquillo sorpresa madre jajaja 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 no, yo me voy aca jajaja jajaja cuantas bala tengo jajaja 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 Uy corre Uy corre no Ay no No Te esta sangrando el culo Tenes hemorroides Te sangra el culo Te sangra el culo Hemorroides No No